¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! ¡Suscríbete que viene por aquí! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! ¡Estamos en Rainbow SS! ¡Estamos con Pablete! ¡Yeah! Estamos aquí hablando de unas cosillas nuestras, saquitos guapos, pepinas, pero bueno. Esperemos que no salga nadie ahora por aquí, ¿tú? Sí, yo creo que sí va a salir uno. A ver qué hagas la pelea. A ver qué hagas la pelea. Lo va a salir, míralo. Era este, tío. Sorry, qué puta mala puntería tengo. ¡Hostias! Menos mal que yo me he pegado al muro por encima. Es que sabía que había roto eso, tío. De hecho, míralo. Sí, 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 se ha escuchado. Qué susto, Caramelo. ¿Eres tú un AOC? Sí. Vale. Vamos a un pavo aquí. En la hatch. Están en el piano, ¿no? O sea, prendo en el trofeo, ¿verdad? Comedor, sí. Okidoki. Ha tirado una piña, hermano. Me llevo a uno. Mírame. Mírame. Me estoy cortando puerta de garage, ¿vale? Nada, no veo nada. Te dejo ahí, ¿vale? Es uno atrás, tío. ¿En serio? Mal timing, tío. Por pegarle el sprint. ¡Ah! Acabo de verlo. Sí. Está metido en bodega, ¿no? En vino, ¿no? Sí, se ha metido en closet, sí. No, se ha movido. Está a la derecha. Sí, 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 se ha movido. Por el puto shift. Qué mal timing, tío. Está con la hatch. Ahora sí que se ha metido en minos. Ah, no, no, está en minos. Se ha tirado. Lo mejor que ha hecho. No, no lo voy a meter. Ya. Todo está cubriendo aquí al compañero. Así no lo van a matar por su espalda. Vamos a... Muévete. Bueno, me tengo que se pire. Vámonos. ¿También está trampilla? No, no, no. Camino, mi rey. ¡Camino! Se va a piquear el de trofeo en nada. Sí. ¡Hola, me expuse el otro! One injury on trophy, ¿ok? ¡Vamos, Dixie! Me ha venido, no sé quién ha sido. Este pavo va medio lado. Estoy en trofe, estoy en trofe. Estoy en trofe. Qué raro va, ¿no? En plan, tac, 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 tac. Sí, sí, sí. Estoy en trofe. Be careful. Tío, encima yo creo que es medio... Toco, ¿eh? A ver, digo. Está escuchando como se está moviendo en trofeo. Estamos diciendo que hay dos en trofeo. Estamos diciendo que hay uno herido en trofeo. Nada, tío. Voy a despejar por él si quieres. Está tumbado. No, pero qué... Se lo está escuchando. Joder. No. ¿Este realmente lo está escuchando? Qué pena, tío. ¿A mí qué me ha matado? ¿Tú sabes, Pablo? Dog. Dog, vale. Justo el dog que... Sí, creo que era el dog que luego me ha matado a este. He entrado, he esperado lo suficiente. Y luego, justo cuando me piquea, viene el dog por arriba, tío. Dame que me parió. Vale, van a estar abajo. Voy a cogerme... Han quitado a Zacher. Voy a cogerme... ¿Qué me cojo, tío? Unas piñitas aquí a tope. Venga. ¡Uy, Dios mío! Lo que pasa es que lo malo igual me cargo al mío, tú. No pasa nada. No, es falla una de balas con el Blackbird, tío. Estoy a llevar tantísimo tiempo aquí sin darle. O sea, a otras armas sí, pero esta que es más... Y el siguiente tiro es como que va a otra posición y tal. En plan, tuk, tuk, uf. Me pone nervioso. ¿A ti cómo te ha matado? Ah, la Ela, ¿no? En vinos. Sí, la Ela. La cadencia de la invertida, yo siempre he dicho, es una mierda. Pero es como en la WMP. Y ya no solo eso, sino que tú pegas el tiro y los siguientes disparos no va a ir al mismo sitio. Es como que va pegando botes en plan... Sí, sí. Súper lara esa arma, tío. ¿Y Zap? No están ahí abajo, están ahí arriba, tú. WTF. WTF. Hostia, me voy a coger aquí el Blackbird y me hago la partida, tú. La ronda, mejor dicho. Yo sí, estoy abajo puseando garaje y va a pusear ya garaje. Estoy aguantando el ángulo de closet porque... Joder, lo típico es que he roto una persona rápido porque sabe que estamos abajo. Sí, sí, sí. Suelto, le doy al shift para correr ya ahí para la principal y justo me aparece, tío. Yo estaba picando al fondo, vaya. Sí, sí. Me va a estar rompado haciendo campeón. Ah, han puesto cárcel, creo. Ya, va. A tope. Vale. Tienen cárcel, ¿verdad? Sí, lo he escuchado antes de ponerlo. ¿Se lo rompo, ¿o quieres? No, espera, espera. Aguanta, 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 aguanta que suda. De hecho, me gustaría tener info de... De esa ventana. Espérate, me meto. No vaya a romper, ¿vale? No, no, yo estoy en otro lado. No me lo creo, puto. ¿Qué es tan malo, tío? Dios. Desde el jacuzzi, ¿vale? Me está abriendo los pies. De hecho, el de... ¿Quién es el de aquí atrás? ¿Eres tu termite? No. Míralo. La... La cerdada. ¿Cuál es el jacuzzi? Dos muertos aquí. ¡Otro más! ¡Entra, entra, entra, entra! Los 10 en jacuzzi. ¡Wow! En jacuzzi. ¡No! Es en close, va a decir. Bueno, bueno, bueno. No es más, porque si es aquí por el amigo que estaba corriendo, muy bien. Lo has hecho muy bien, Pablo. Tú eras la zafía, ¿verdad? Estaba... Escúchame. Sí. Están los tres en el conector, carajo. Me he quedado sin cargador. Me he llevado a los tres de una. Me ha dado la ayuda. Le he pegado al cacer. Ha rotado muy rápido el tío. Cuando te ha matado, yo estaba rotando. Ya estaba en el jacuzzi, ¿no? No sé, no sé, no sé. A mí me ha matado en el conector. Ah, por eso. A eso me refiero. Ha rotado muy rápido. Sí, tuvo que dar la vuelta así. Eh... Y creo que estaban los tres ahí en el conector, tú. Pero a pelotonar yo iba a tapar. Ha hecho bien. Ha sido muy caótica, en mi caso. Porque, claro, de estar en el dock, ahí... Fíjate, estaba en jacuzzi. Ha tirado en el suelo con la mira, metiéndola así por debajo de la puertita. Digo, la madre que te parió. Sí, sí. La madre que te parió. Buena, pablete, buena. De cero ahí a tres. Ahí, venga. ¿Ya sabes? Se remonta, se remonta. No es como se empiece, sino como se acabe. Esperemos acabar bien, la verdad. Sí, sí. Ah, sale, mira abajo. Pues creo que están arriba, ¿no? ¿Se me toma, no? Ah, no, no. Vale, vale. Digo, son más socas ya, esto. Fíjate, me voy a coger el Blackbeard ahora. Digo, no, no. No voy a ser que cambien, que van a ser lo más probable. Vale, mis chavales. Pero te has dado cuenta que éramos cuatro para uno, he muerto yo y todavía sigan... Madre mía. Todavía siga, por ejemplo, el... No sé si era el Maverick. No sé quién era. Sí, no empecé, no empecé. No, no, estaba cortando. Es en plan, tío, ¿qué cojones? Sí, sí. Fíjate yo. Ha sido entrar tú, matar al Doc, que era el que estaba cortando en jacuzzi. Rompo, pum, va para adentro. Conector, ¿qué he ido a hacer? Miro el conector, pero el tío estaba adentro. En plan, ha sido buena. En este caso ha sido mala suerte, porque, bueno, no podía prever que ella estuviera tan, tan cerca. Porque, bueno, la info que he tenido era de que estaba en... Conector, vaya. Me voy por aquí. Ah, he salido muy mal, tío. Puta mierda. Ojito a ese spawn. Balón. Y sí, al casi sí que le he pegado. Ah, no me funciona aquí mismo. Balón. No, vale, vale. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Ha muerto. Ah, no, ha muerto. Fue perfecto. Vale, pues podemos ir a parar. Hay gente en bar, ¿vale? Sí. Aguántale. Espérate, aguanta, aguanta. Meto otro en bar. Vale, en bar ahora mismo nadie, ¿vale? Es que harías azul a la gente porque se encarga el compi. Vale, abajo nada. Me dice, sorry, tío. Y ahora. Mira, arriba. Azul es abajo, no he visto nada en principio, ¿vale? Vale, biblioteca nada. Vale. Dime. Abre y te apartas, aquí. Vale. No hay nadie detrás del bomba. Yo he podido que ahora puedan subir el principal. Principal o azules. Corta azules, ¿vale? Abajo. Vale. Me ha muerto a la cámara, cabrones. Vale. Tengo uno en principal, chuve. Vale, vi yo hacia arriba, ¿vale? Buenísimo. O de macho que le pasa a la otra escalera, coño. Vale, damos una arriba. Una arriba, ¿vale? Está muerto aquí. One up. Only one inside, ¿vale? Vale, pues eso hay que irle el lápido. Me va a venir a mi principal. No, no, no. Nadie. ¿Anyone inside? Anyone inside. Go, go, go. Go inside, go inside. Tengo dos conmigo, ¿vale? No, no, no. No, no, están los dos aquí. Bueno, ahora uno. Vale, bueno. Está más arriba, tío. Estás mirando para los lados, ¿sabes? Fíjate, he disparado despacito. En plan, en el anterior, he disparado tiro a tiro. En plan, porque digo, hace mucho que no pruebo la SMG. Digo, se me voy a tomar por culo con el paratope. Estaban arriba. Estaban todos fuera, tío. Sí, no sé. Vamos. Bueno, me va a cocinar. Yo digo, pero es cambiar un poco. Yo qué sé. De ir bar o lo que sea. Algo, yo qué sé. Nada, aquí es cocina y caramelo con P90 silenciada con Ako. Madre mía, yo he empezado. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas cuando jugamos tú en directo y estabas jugando con suscriptores y solamente cuando se ponían Rook o Dog, se ponían P90? Sí, tío. Sí, sí. Yo sin saberlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Eso, cuando jugamos en directo, jugamos con españoles en equipo y son suscriptores míos, se ponen todos. Si van con Dog con Rook, la P90 silenciada, tío. Sí, sí, sí. Unos cracks. Así es como reconozco ya a suscriptores. La verdad. Apenamente silenciada. Y fíjate que es un poco cazaña porque no quita, literalmente, creo que son 17 de daño lo que queda cada bala, ¿eh? Quita nada. 17. Lo que pasa es que tiene una cadencia, tío. Sí, dispara. Se va a dar como... Vamos. Sí. Lo que son... Eso, 17 de daño. ¿Eres lesión? Abre si puede ir a rotación. Lo he dicho, gente. Este vídeo lo estoy grabando justo después de... Obviamente, el anterior, ¿vale? Y llevo eso unos 8 días sin jugar, ¿vale? Taca, 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 taca. Así que, bueno, pues más que entendible... Claro, tío. Es que hago cada canteada que me da esta vergüenza, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? No, no me han coñado. Te lo digo en serio. Hago cada... Por ejemplo, esa del Black Mirror al principio, me digo, madre mía, ¿cómo falló eso, tío? Me da esta vergüenza, tío. El juego de las ratas, que me influye. Te lo digo en serio. Es verdad que ahora mismo estoy jugando a Plague Tale, a Innocence. Vale, bueno, cuando estéis viendo esto ya lo habré acabado, porque lo voy a terminar hoy en directo y tal. Y eso, estoy jugando muchas cosas, tengo mucho que hacer y, en fin, pues... 8 días llevo sin jugar, ¿eh? Y mira que tengo ganas de darle en directo, ¿eh? Pero 8 días llevo darle sin darle. Ahí va la Valkyria. Ahí va. Ahí va. Se ha desmayado. Se ha desmayado, la de un aire. No, son guarritos. O sea, después de haber visto lo de antes... Las rondas anteriores en ataque y tal, nosotros, en plan... ¿Están contigo ahí o qué? No, no, no. ¿Puedes abrirme aquí? ¿Tienes lesión? ¿Tienes... esto? Así tengo todo el ángulo. Vale. Madre mía, qué pesadilla. Están abajo, ¿vale? Sí, sí, estoy, 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 estoy. Muerto... Leon, ¿vale? Muerto, no fuera, aguanta, que me la cargo. Dime si no me mira a Picasso, ¿eh? Es que yo que me la mire. Aguanta, aguanta. Mire, yo mire a Picasso, mire a Picasso. Vale, termite muy tocado, Baxi acá abajo, ¿vale? Eh, termite en Picasso. Vale, tienes tú al de arriba, termite en Picasso. De hecho, no podemos comer al de Picasso, ¿eh? Sí. Vamos. Vale, tengo un puto escudo, tío. Este escudo aquí... No, aguántale, si no, aguántale. Vale, Baxi acá abajo. Baxi subió para escalar el de Picasso, ¿vale? Buenísima, quien ha muerto. Dame Picasso, Picasso, Picasso. Tengo, tengo Picasso. Ay, bueno. Vale, hermano, qué malo que soy, Colga. Tú tú valoran, tú. Vale, si termite, ¿eso dónde es? Eso es Picasso, Picasso, Picasso. Vale, tengo Picasso. Solo al lado derecho, ¿vale? El Picasso. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Me tenga la puerta yo, perfecto. Vamos a hacer tristos. Uy, te da la mano. Me ha tirado nada, ojito. Oh, arriba, tío. Ha subido el cabrón de los cojones shifteando a tope. Buenísima. Contra el Pablo, aguántale. Deja que plantee. ¿Están dando ahora? Dale, dale. Muy buena, hostias. Dios. Muy buena. El puto back shifteando a tope. La madre que lo parió. Uno es con el balón, y otro con el gola. Estamos las dos. En verdad, sí, o sea. Let's go. Tío, me he sentido como muy canadian, ¿eh? Ahí, en plan. Ah, sí, bueno, sí. Tengo que decir que ha sido bastante buena. No me he coordinado bastante bien. Tío, la verdad. Me he puesto en esa exposición, y en un momento dado me he puesto a no piquear, en plan, mirando a ver si podía venir para arriba. Pero he dicho, tío, es que si vino para arriba lo tengo que escuchar, o hay cámaras. Nada, no escucho nada, porque el tío va tan despacito. O sea, en el momento que le hemos disparado al back, ha ido asisteando para arriba tranquilamente. Porque no se ha escuchado nada, tío. Nada. O hay errores de sonido, no lo sé, pero yo no escucho una mierda. Y luego me mata el cabrón arriba. O sea, se ha acercado la trampilla y de ahí me ha matado, tú. No se ha escuchado nada, nada. Muy bien, ponete. Ah, coño, mira, de ahí matando nada a nueve, tú. Quédate. Espera, muy, muy bien coordinado. Voy a ir a reforzar la hash de guard, que es muy importante. Sí, 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 refuerza. Bueno, refuerza tú. El garaje está reforzado. Ven a reforzar, yo vino. Uf, faltan muchos refuerzos, eh. De hecho, creo que el equipo no está reforzando ni una ronda, eh. Te metí, digo. Ahí, uno, dos, tres. He visto la Valkyria, reforzar una hash y ya está. Hay seis refuerzos. Mira, seis refuerzos. Hay. Faltan, hay dos personas que no han reforzado. Nada, empezamos otra vez. Hay dos personas que refuerzan. Solo hay seis de diez. No, lo tiramos. Creo que los son traseras, eh. No, no, las flashes son en graje. Vale. Ahora sí que pueden ir a la flash. Cógeme toda esa. Están abiertos. Vale. No he dicho nada, pero cómo iba tocándoles, eh. La moral ahí antes, en plan... Con el buspón púrpura, tú. Fíjate que el bandit está en la esquina, le han abierto y no lo matan, tío. Ya. Lo cierto es que es ponerse mucho, porque si hay alguien detrás de bomba en carreras principal, se la juega, ¿sabes? Vale, no sé que tengan granadas o fuego y tal. Vale, Ivana, vale. Ivana termite. ¿Y quién es el último? Se termite el que dispara. Vale. Buenísima. Nice. Vale, Ivana queda el último, eh. No sé quién es el que queda de los dos. Tengo gente en bar. Vale, ese es el lío, vale. Ivana, ¿sabes dónde está? La última vez estoy en principal, no sé. Vale, príncipe. Príncipe fuera, ¿vale? Main o outside garage. Muerto, príncipe. Last outside. Último fuera, ¿vale? Le salimos los dos, ¿quieres piquearle? Espérate, aguanta, 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 quito. Le salimos cuando yo te diga. Vete, vete para el closet, vete para el closet. Vale, le piqueamos en 3, 2, 1, vale. Los dos piqueo yo primero. Vale, aguanta. Va a estar a la izquierda. Nah, se ha virado, se ha virado, se ha virado. Vete, vete, Pablo, vete. Creo que va a estar en una esquina. No, no, se ha tenido que ir para arriba. Ojito, ¿vale? No vayas con eso que te puedes estar ya dentro. Sí, está en bar. Buenísima. ¡Holy shit! Buen carrito, Pablo. No me trabamos en equipo. Esto dicho, digo, tiene que estar dentro ya, tío. Uf, buena. Qué buena. Porque el último ping que he visto era de muy tardío y iba camino a escaleras. Estaba ya en bares, fíjate. Estaba ya en principales, Pablo. Mi gente, un placer. Un placer. No me hagas si cante mi videito. Adiós. Muy buena, Pablo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.